José Emilio Aguilar Treviño, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, se declaró inocente a través de su abogado Jeremy Warren en la audiencia que tuvo esta tarde en la Corte Federal. A través de un comunicado, la firma dio a conocer que la familia Aguilar agradece el apoyo. La familia Aguilar agradece todo el amor y apoyo demostrado de miles de personas de los Estados Unidos, de México y de todo el mundo. Siguen fuertes y unidos mientras apoyan a José y Emilio Aguilar. Dan las gracias a todos por el apoyo y entendimiento mientras el caso progresa. Gracias.